¿Qué es el vicegobernador de la región autónoma de Ningxia? Esta mañana nos visitó el vicegobernador de la región autónoma de Ningxia, de la República de China. China tiene 22 provincias y 5 regiones autónomas, que en general están organizadas en función de las etnias. En China, el 80% de la etnia china es de la etnia Han. En este caso, cuando hay etnias distintas, se suelen organizar, etnias que predominan en una región, se suelen organizar por regiones autónomas. En este caso, Ningxia, que vendría a ser la categoría de una provincia nuestra. Y resultó muy positiva por la empatía, por lo rápido que se generó el vínculo, quizá también porque ambas provincias, digamos, Mendoza con Ningxia, tienen muchas cosas en común. China es un gran productor de uvas, pero gran parte de las uvas las utilizan para consumo en fresco. Y, obviamente, el hecho de que el mercado del vino, tal como nosotros lo conocemos, va creciendo, también induce a que algunas de estas uvas sean utilizadas para vino, cuando tienen las condiciones, como es el caso de esta provincia. Tienen las 40.000 hectáreas en producción, están presurizadas y con riego presurizado, perdón, riego por goteo. Para poder, porque justamente tiene el recurso escaso, que es el agua, entonces para poder optimizarlo. En consecuencia, digamos, las posibilidades son, tanto el crecimiento para ellos, en la medida en que Mendoza les puede aportar conocimientos, enólogos, ingenieros agrónomos, y además empezar a trabajar juntos en la inserción, en el mercado chino, por ejemplo. Y para nosotros no significa un canal y una vía para poder entrar a China en un lugar, digamos, en un ámbito geográfico, en el cual la actividad vitivinícola es comprendida, es conocida, etc. Entonces, resulta como más fácil encontrar socios para que nosotros podamos enviar nuestros vinos y puedan ser, por ejemplo, embotellados en esta región. Luego de la reunión con el señor gobernador, la comitiva se traslada a ProMendoza, allí van a realizar una degustación y un intercambio de conocimientos con los referentes de la industria del vino local, por nombrar bodegas de Argentina, representantes del INV, sommeliers destacados, para poder intercambiar opiniones y además ver cómo más podemos seguir hilvanando acciones en el futuro.